No te quedas como te veas, mira No puedes grabar nada más, estás grabando nada más No puedes grabar 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 nada más La noche, la escamada Mira, suave que yo te caño Ay, mi canal, mambo, 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 mambo Ay, mi canal, mambo, mambo, mambo No, 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 No soy la que te guía, la que te vende como boncilla, la que te calla en la villa La que te lleva a la villa, y que te llame tu caída la silla La que te pone como en pastillas, la que te va a servir Y una vez que yo soy, te pende, te pende, te pende las boncillas Esta noche, vaya malo, esta noche, vaya malo, esta noche, vaya malo, esta noche, vaya malo. Oye, tú sabes, tú sabes que yo le caí. Oye, tú sabes, tú sabes que yo le caí. Oye, tú sabes, tú sabes que yo le caí. Oye, tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo le caí. Oh Díaz, no piensa que está el tiempo hablando Díaz Lento, lento no vine a bailar Y no es yo bailando lento Y ven que ese chico me gusta bailar esta noche Yo quiero que todo lo bailen lento Es más simple y contento, lento Só que es simple y contento, lento Que ese ritmo está calentando Es que el chico me gusta bailar esta noche Yo ya lento está, lento no la gente está, lento no hay que bailar A bailar lento, así me gustaré Con ese pantolero Que a mí se me fue, mientras se me llaman Más y un poco más, que el chico me gusta bailar esta noche Yo quiero que todo lo bailen lento Más y un poco más, que el chico me gusta bailar esta noche Enciende el juego. Mientras tú no bailas, estoy bien bonito. ¡Aquí! Bandolero. Me dejo solita, con la vida segura. Que no me hará más. Que no me diga, que no me diga. Que no me diga, que no me diga. Que siempre me baila contigo. No hay tan perito el día. Me siento el novio que le he visto. Porque me siento ahí. Mientras tú no bailas, estoy bien bonito. Mientras tú no bailas, el dejo solita. Mientras tú no bailas, estoy bien bonito. Por favor, me diga, que no me diga. ¡ Cruz! ¡Vay! y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 formalmente buenas noches buenas noches para las personas que no nos conocen todavía este es un grupo La Llama del Sui así que para nosotras es un placer compartir con todos ustedes no salió allá, pero pues mira la vinimos todos, verdad, porque esto es unión de grupos, estamos todos aquí para darles un poquito de cada uno de nosotros de cada uno de los grupos un poquito ahí de sui, verdad porque cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su manera de entretenerlos a todos, ok, así que esperamos que nuestra música, mira, sea de su agrado, lo único que es que la rumba es para algo, eso es así mira, esto es, hasta el amanecer saludando ahí a Teddy está perdido está un poquito perdido ahí así que mira, saludando a los demás grupos que, mira, dijeron presente ahí en la unión de los grupos, mira son la Variable, Rumba Latina Grupo Uepa Daniel Guajira así que mira aquí estamos, mira, ahí sí, para encenderlos a toitos ahí en Chevrolet seguro que sí, mi gente recordando que bebidas alcohólicas no se las pueden llevar para afuera así que por favor y también va a haber un bailable aquí el 11 de febrero que va a estar el grupo Duro Sui, te dicen por ahí Rica Rumba y son de barrio y son de barrio así que no se lo pierda eso es el 11 de febrero no se lo pierda venga para acá pasarla bien las taquillas, las taquillas están vendiendo las taquillas mira las tiene ahí mi abiguita alinera así que desde ahora aproveche brinca, brinca para que te vean brinca ahí está así que el interesado ahí mira en confianza se pare con tiempo se pare con tiempo después no se vaya a quedar y ir afuera así que eso sería mira un buen regalito ¿verdad? de parte del esposo para la esposa un trago gratis en la entrada y un sorteo de canasta así que mira aproveche aproveche viene para acá viene para acá apúntate apúntate tempranito tempranito mira las taquillas ya mira bueno y seguimos con la música dice así ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!